7 de la mañana con 15 minutos y vamos a establecer comunicación ahora mismo con la periodista Lourdes Arana. Y es que un proceso de investigación se ha dado y ya el Inasif ha confirmado que los restos encontrados, recuerda usted que nosotros también reportábamos esa noticia en el caserío Vega de Godínez, Chimaltenango, sí pertenecen a los esposos Norma Araceli Chacach y José Alfredo Sintal. Pero Lourdes Arana nos tiene más información al respecto. Lourdes, vamos contigo adelante. Vamos a enlazarnos entonces ya con Lourdes Arana y es que las diligencias correspondientes siguieron su curso porque ya el Inasif ha confirmado, como le mencionaba, que los restos de ayer nosotros estábamos reportando estas imágenes. Medios de comunicación le daban cobertura al hallazgo que reportaban vecinos del caserío Vega de Godínez en Chimaltenango. Se sospechaba porque estas personas tenían las alertas de desaparición, los esposos Norma Araceli Chacach y José Alfredo Sintal. Luego de esta investigación, observe usted también este vehículo que fue encontrado en cercanías. Así ya el Inasif realizó todas las pruebas de rigor, haciendo el contraste genético y se confirma entonces la muerte de estas dos personas. Lourdes Arana ya con los detalles. Adelante, te escuchamos. Muy buenos días. Efectivamente se tiene una actualización del Instituto Nacional de Ciencias Forense. Sin así, fíjate que se ha confirmado que los dos cuerpos encontrados el pasado lunes entre Patsún y el caserío Vega de Godínez son de los esposos Norma Araceli Chacach Patá y José Alfredo Sincal Socop. En este caso también se confirmó de que la causa de la muerte de José Alfredo Sincal fue por varias heridas de proyectil de arma de fuego. En el caso de su esposa Norma Araceli Chacach aún está en análisis esto tomando en cuenta de que el cuerpo se encontraba bastante deteriorado debido a que se encontraba ya en estado de descomposición y aparte se encontraba carbonizado. Esto tomando en cuenta de que fueron localizados días después de que fuera también encontrado su vehículo el pasado 16 de julio. Todo esto también en el caserío de la Vega de Godínez. En este sentido ya se ha confirmado entonces la causa de la muerte del esposo de Norma Araceli Chacach y se está a la espera de determinar las causas de la muerte de ella. En este sentido ya los familiares informaron de que los dos esposos se dirigían a Patsicía a realizar negocios, en este caso tomando en cuenta de que eran negociantes. Ya el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes para poder determinar si la pareja tenía amenazas. Esto tomando en cuenta de que se dedicaban al comercio en el sector y asimismo también dar con los responsables del hecho. Con esta información y con imágenes de mi compañero Saúl Flores yo retorno a Estudios Centrales. Lourdes Arana, gracias por ese reporte. Hay que recordar un poco de este caso. En este caso ellos fueron reportados como desaparecidos el pasado 3 de junio. De inmediato pues sus familiares, amigos, vecinos estaban consternados y solicitando a las autoridades de seguridad y investigadores específicos para que se lograra localizar a esta pareja de esposos que le repito habían desaparecido a inicios del mes de junio. Luego de un proceso de investigación, por supuesto también realizando ya el monitoreo por varios sectores sobre vegetaciones, sobre áreas boscosas y sobre todo lugares donde se cree que ellos pudieron haber tenido en su recorrido previa a su desaparición. Finalmente se confirma esta noticia dolorosa para sus familiares y amigos. Se confirma la muerte de esta pareja de esposos que ya fueron identificados, como le menciono, como Norma Araceli Chacach y José Alfredo Sintal.